Ah, algunos vienen y otros van, y yo los veo desde aquí Me suelo a veces preguntar, que cuando quiera Dios llevarme a mí Despojarme de mi cuerpo y convertirme en algo astral Sentir que soy ceniza y que me arrojan en el mar Decir por fin adiós al mundo frío y material Y dejar de ser esclavo del tiempo y no envejecer jamás Yo recuerdo cuando aquella ciudad tenía flores Pasaba el día entero estornudando por su polen Que habrá sido de aquel grande rosal Que con su aroma hacía incluso golpidases que tenía espinas Poco a poco empieza a darse cuenta de que su hijo Quizás no vuelva incluso aunque le reza el crucifijo Nadie sabe a ciencia cierta que ocurrió Pero a 180 en la autopista el whisky es un mal consejero Yo nadaba de pequeño en aquel río y no sé Si estaba loco pero aquellos peces me decían Nunca olvides pensar siempre con el corazón No como tu especie que usa la razón con pica La vi volando y de repente en un cipre se posó Ella bailaba de la mano de los rayos del sol Se contoneaba dibujando pétalos de una flor Se marchitaba y poco a poco iba perdiendo el color Iluminando la mirada de un niño que la vio Cuando lloraba sin consuelo apoyado en el rincón Se lamentaba por no haber abrazado la ilusión Y despedirse en un te quiero como mamá no hay dos He nadado en lodo, me he sumergido en él He salido a flote sobre barcos de papel He degustado de más platos distintos que brinda la vida Caricias, heridas, verdad o mentiras Me tira el amor, el dolor se te olvida Pero no lo evitas, el miedo es crucial Florece marchita, maldita, la suerte se hace de rogar De nacir, verrezar, te toca saltar para echar a volar Y es cruda la caída, serás un manjar La presa está herida y la vida corre Y de pronto se va a abrir y cerrar Vivir o soñar, correr o parar Quiero vivir de ilusiones Sentirme libre y traspasar Corazones en viajes y canciones Gritar a la montaña respirando bocanadas De aire puro y no este humo que mi ser apaga Sonrisas y llantos, caricias, tortazos Avanzar kilómetros o no dar ni dos pasos Subirte a la cima o ver el fondo de este pozo Mariposas, calaveras, construimos destrozo La vi volando y de repente en un cipre se posó Ella bailaba de la mano de los rayos del sol Se contoneaba dibujando pétalos de una flor Se marchitaba y poco a poco iba perdiendo el color Iluminando la mirada de un niño que la vio Cuando lloraba sin consuelo apoyado en el rincón Se lamentaba por no haber abrazado la ilusión Y despedirse en un te quiero como mamá no hay dos Y si la vida te sonríe es porque pronto te pondrá A prueba y tú tendrás que lograr de allí escapar Mi padre estuvo a punto de la frontera cruzar Y volvió con un pedazo de cielo que consiguió arrancar Algunos beben agua sucia y otros whisky caro Hay quien duerme entre billetes y hay quien está en paro Yo recuerdo aquel concurso que una vez gané Con aquella foto de una mariposa encima de un cráneo He sido herido, he besado al olvido Me evado si privo, confiar me ha batido Ya se acabó el partido Me pido la última y pierdo el juicio Gano vicio, ya no hay socio Ando sucio, no hay negocio Solo ruina, gana el cielo Y en el suelo caben mi hoyo Se me ciñe el alma de los colores de la tristeza Cargo la cruz a las espaldas del dios al que reza No les importa llegar alto por los pies que besan La vida te sirve de al muerto esta puesta a la mesa La vi volando y de repente en un cipre se posó Ella bailaba de la mano de los rayos del sol Se contoneaba dibujando pétalos de una flor Se marchitaba y poco a poco iba perdiendo el color Iluminando la mirada de un niño que la vio Cuando lloraba sin consuelo apoyado en el rincón Se lamentaba por no haber abrazado la ilusión Y despedirse en un te quiero como mamá no hay dos Reco, 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 reco ¡Gracias por ver!